Esta es la despedida de Lionel Messi a Iker Casillas A James se le pasó el tren colchonero Dudas para Eden Hazard para el partido contra el Manchester City ¿Quién sería su sustituto? Detalles de la posible renovación de Marc-André Ter Stegen Y por último, un tití ha sido ofrecido a un club italiano Todo esto y mucho más en el JKG News de hoy ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo JKC News Donde os informamos de las noticias más importantes del día ¿Por qué no se me quita la sonrisa? Porque es que estoy viendo ya llegar ese momento de Champions League Allí estemos un vídeo espectacular narrando un partido simulado del Manchester City Contra el Real Madrid ¡Maldita CPU de FIFA! ¡Maldita CPU! Tenéis el vídeo, os dejaré por aquí la tarjetita para que lo visitéis después De ver este JKC News Y por supuesto que hoy, dado al apoyo que ha tenido esa narración, esa reacción del partido simulado Hoy toca hacer la simulación también del Barça-Nápoles Así que suscribiros importante al canal porque tengo contenido que os va a gustar mucho Bien, empezamos con este JKC News de hoy Con el mensaje de Lionel Messi Mediante AS A la retirada de Iker Casillas El argentino quiso mandarle un mensaje Lo dicho en AS Meritando la carrera del ex guardameta español Comentando lo siguiente Iker se retira hoy Pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo No solo por haber sido un referente en Liga Sino porque a nivel internacional También consiguió ganar todo A todo esto, la admiración es mutua Ya que Casillas, pues cuando respondía a las preguntas del mejor delantero que se ha enfrentado Decía que era Messi Esto lo comentó ya una vez Habiendo abandonado el Real Madrid Luego ya también le quiso dedicar unas palabras A la propia persona de Iker Casillas Eres un alquero espectacular Y la verdad que fue duro tenerte como oponente Pero mirando hacia atrás También pienso que fue una rivalidad bastante linda Que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos Cada vez que nos enfrentábamos Declaraciones de Lionel Messi Buen detalle del capitán del Barça Hacia una leyenda del Real Madrid También os ofrezco aquí unas declaraciones de Cerezo Presidente Atlético de Madrid Cuando le han preguntado en Radio Marca Sobre la situación de un posible escenario Con James Rodríguez vistiendo la camiseta colchonera Y comentó lo siguiente No creo que James entre en los planes del Atlético de Madrid Ya sabéis que James estuvo vinculado Y se rumoreaba que ya estaba prácticamente hecho Con el club del Cholo Simeone Y que evidentemente sabemos por mediación de declaraciones del colombiano Que el Real Madrid no dejó marchar a James Rodríguez Si el Atlético de Madrid está descartado ¿Cuál podría ser el siguiente destino de James Rodríguez? Hablamos también sobre la duda de Eden Hazard Parece ser que todavía no están muy convencidos de ese tubillo del belga Y bien pues está rumoreando que tal vez no llegue al 100% Y que por ende el nombre de Vinicius Junior coge fuerza Hazard que estaba entrenando para ser titular este viernes contra el Manchester City En el club las sensaciones no son las que se esperaban No son del todo buenas El tobillo del jugador belga sigue estando con dudas Las molestias no han desaparecido por completo De hecho las pruebas diarias en Valdebebas notaron cierto líquido Y necesidad de fortalecer el área Yo ya, es que yo ya me lo voy a venir Es decir, yo no quiero que juegue Eden Hazard si no está al 100% Para ello tenemos a un buen Vinicius Junior Que está haciendo un buen 2020 Y que evidentemente puede hacer también las diferencias Contra el Manchester City Así que yo, si me pedís una alineación titular El tridente os lo voy a decir Vinicius, Benzema y Rodrigo Para mí son los tres que más electricidad le podría andar al ataque del Real Madrid No descarto Asensio en un momento dado Porque también Asensio puede hacer cosas muy buenas Dos bandas punzantes Que desequilibre sobre todo en el cambio de ritmo Puede ser muy determinante para obrar ese milagro en la remontada Tenemos también Tranquilidad de culés seguramente Renovación de Ter Stegen Ya parece inminente Después de esas declaraciones de hace ya unos días Donde ponía el vuelo La incertidumbre de su posible renovación Con un ya veremos Pues parece ser que esto ya está a punto de llegar Están ya acercando posturas en cuanto al salario Pero según informa el Mundo Deportivo Esto está previsto de que se haga en breves Todo indica que será una ampliación de 5 temporadas Y tendrá una buena subida salarial Ahora mismo Ter Stegen tiene contrato hasta el 2022 Yo honestamente creo que han hecho bien el FC Barcelona Porque este portero ahora mismo le salva de muchos apos Y por último también quería informaros otra noticia Del mercado de fichajes referente a las salidas del Barça Parece ser que el Club Laurana está ofreciendo a Samuel Untiti a la Roma Según la emisora Teleradio Estéreo Hay un intermediario del Barça que está ofreciendo al central del Barça Al francés al Club Italiano de la Roma Aunque Untiti no quiera salir Pueden incluso llegar a hacer como lo de Arthur En plan no te queremos aquí No te queremos aquí Y bueno ya un Untiti que es totalmente irreconocible A la Untiti que vimos en el Mundial que ganó Francia Tiene contrato hasta el 2023 Y realmente no es que tampoco esté muy viejo Es que tiene 26 años Y se ha desfenestrado de una forma También es verdad que en Leal le ha estado bastante en las lesiones Pero es que no veo una posibilidad de que veamos de nuevo a lo mejor Untiti Puede ser que se vaya a Roma y haga una buena temporada Pero aquel Untiti que yo vi cuando empezó a estar en el Barça Y con la selección francesa Es difícil que lo vuelva O sea que tengo la mentalidad de que es difícil que vuelva a estar ¿No? A ese nivel En fin Hasta aquí el JKC News de hoy Espero que os haya gustado estas noticias muy resumidas Hacerme saber que os gusta esta sección Con un buen me gusta Suscribiros al canal Porque se acerca lo dicho Lo bueno Lo tocho La Champions League Aquí en JKC Live Previas crónicas Narraciones De todo Y simulaciones también Como las que tendremos hoy también del Barça-Nápoles Así que Pasadla muy bien Portaros bien Un saludo Gracias por el apoyo de últimamente En los vídeos Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.